Hoy es un día cualquiera Puede pasar lo que menos espera Hoy es un día como un otro Posiblemente se pasará en un sofro Hoy es un día más a la espalda Puede que hoy encuentre esmeralda Hoy lo aprovecharé a tope Totalmente pasará casi sin que se note Hoy es el día más importante Ayer ya no lo tengo delante Ayer ya no lo tengo en mente Mañana quizás ya no estaremos presente Hoy comenzará como siempre a levantarse Pasará rápido y veloz hasta acostarse Pero por largo o corto que nos parezca Seguirá manteniendo la vida fresca Es un día más a la espalda Puede que hoy encuentre esmeralda Hoy lo aprovecharé a tope Totalmente pasará casi sin que se note Hoy es un día más a la espalda Hoy es el día más importante Pasará rápido y veloz hasta acostarse Pero por largo o corto que nos parezca Seguirá manteniendo la vida fresca Y así van pasando lo que llamamos hoy Y se convierten en mañana Y cuando llega el mañana Y cuando llega el amor Será el día más bello Más bello El día más bello de la semana ¡Suscríbete al canal!